con su permiso, presidenta. Quiero iniciar esta participación diciéndole a mis compañeras y compañeros de Morena que el azul le sienta muy bien, un azul muy pan, pero quédense ahí, ahí están muy bien. Comienzo con una frase de Edward Murrow, una nación de ovejas engendra un gobierno de lobos y para muestra basta un botón. Compañeras y compañeros, no sé por qué ya no me sorprenden los abusos y atropellos del presidente de la república y de sus decisiones inquisidoras que están afectando gravemente a la ciudadanía. Cada día que pasa se pierden miles de empleos y en su guerra contra los empresarios está llevando al país al precipicio. Sin dudarlo, les puedo decir que nuestro país vive un desastre de dimensiones históricas, de crisis humanitaria, las miles de muertes evitables por la pandemia se combinan con la violencia homicida que en poco más de dos años del gobierno federal asciende a casi noventa mil decesos. Sin dejar de lado los efectos de la crisis económica que se agudiza con la pérdida de más de once millones de empleos y miles de empresas en todo el país por ir en contracorriente de lo que señalan los expertos. No obstante, el presidente optó por remitir una iniciativa preferente en materia eléctrica apostando a crear una empresa para estatal que regresa al pasado. Es lamentable la decisión que de hacer caso omiso a las advertencias de técnicos, académicos, contrapartes económicas y comerciales, empresarios, y líderes políticos vertidas en el parlamento abierto, esto en días pasados, verdaderamente seguiremos en un desastre nacional. Y como les ordenó el presidente a los y a los diputados de Morena, no se le volverá, se le moverá una sola coma, lo estamos viendo el día de hoy. Lo que sí les puedo decir es que de aprobarse la reforma en sus términos, traerá serios problemas. Con esta reforma se violentan compromisos internacionales, algunos de carácter bilateral como el y otros de orden multilateral como el TIPAT. Decenas de miles de mexicanos morirán en el futuro como resultado de dar preferencia al uso de fuentes de energía emisoras de dióxido de carbono por combustorio y diésel. Esta reforma implica la cancelación del cumplimiento siete de los compromisos del desarrollo sostenible de la ONU, que es garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible, y moderna. Nos condena al consumo de una de las peores fuentes de energía como es el combustorio. Inhibe las posibilidades de buscar mayores y mejores fuentes de abastecimiento con base a la innovación y la competencia. desobedece el objetivo trece relativo a adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Es anticonstitucional y violenta la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invalidó diversas disposiciones de la política de confiabilidad, seguridad, continuidad, y calidad del sistema eléctrico nacional. Con relación a la libre competencia, hicieron oídos sordos a las recomendaciones de la Comisión Federal de Competencia, que señalan que la reforma en en mención elimina la regla de despacho de electricidad más barata para beneficiar artificialmente a CFE en detrimento de otros generadores. restringe injustificadamente el acceso abierto a las redes de transmisión y distribución. Permite a CFE adquirir electricidad por métodos no competitivos, eliminando la necesidad de hacer subastas y otorga amplia discrecionalidad a la CRE para decidir sobre el otorgamiento o no de permisos para operar como generador o suministrador. Crea incertidumbre, ahuyenta la inversión y con ello la generación de empleos. En acción nacional consideramos que más de un, más que una reforma a la ley de industria eléctrica, la manera de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad es a través de la inversión, es decir, hacer más competitiva a esta empresa con infraestructura, tecnología, e innovación. Esta está demostrado que la CFE tiene finanzas sanas, está en números negros, y no es una parestatal que requiera de un salvamiento. Con esto, no afirmamos que CFE no tenga deficiencias. Lo que queremos aclarar es que no defenderemos a empresas extranjeras. Pensamos que para resolver el problema de CFE no es necesaria la reforma federal. Hablan de contratos leoninos, pues les queremos decir que la Comisión Reguladora de Energía tiene la facultad necesaria para renegociar contratos y licencias. Utilícenlos. No lo duden, también en acción nacional, así como las voces de muchos ciudadanos y especialistas, queremos una comisión fuerte, moderna, e innovadora, con tecnología. Compañera diputada, su tiempo se ha agotado. Sí, concluyo. Por favor. Simplemente hablemos de libre competencia y no de preferencias. Que se garantice el piso parejo, pero con tecnología, con innovación, con buenas prácticas, y privilegiando la salud de las y los mexicanos. La salud no es negociable. Desde esta tribuna, hacemos un un alto llamado a cada legislador en particular para que vote. Compañera diputada, le reitero que su tiempo se ha agotado. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, diputada Ayala Díaz.